Juan Lamurro presenta... Pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan, pregúntale a Juan. Lo perdido... Perdido se queda. Bienvenidos a mi gimnasio mental. Entonces, lo perdido o perdido se queda Si utilizamos la lógica, el razonamiento puro, podría decirse que todo aquello que no tenga solución o que sabemos que no existe manera, forma de obtenerlo, debería dejar de inquietarnos, ¿verdad? O preocuparnos, porque ¿cuál es el sentido que tiene gastar tanto tiempo, energía, en algo que sabemos nos resulta imposible cambiarlo o resolverlo? Repito, si la lógica se pone en acción, este sería el camino a seguir. Pero esta, la loca de la casa, hace todo lo contrario. Todo lo contrario. En vez de darlo como algo perdido y seguir para adelante, se obsesiona entonces y comienza a ocuparse de lo imposible. Pero, señores, ¿por qué ocurre esto? Ya vuelvo. ¿Por qué nuestro cerebro insiste en ocuparse de situaciones? Que no tienen sentido. ¿Por qué diablos nuestra tensión se dispara cuando todo indica que no podremos lograrlo? ¿Qué es lo que pasa? Pasa, pasa, que nuestro cerebro es un tramposo 24-7. Ese que está ahí es un tramposo. Y cuando deseamos algo que se vuelve imposible, inalcanzable, entonces, ¿qué hace? Que lo idealiza el cerebro. Y cuando ese cerebro genera un neurotransmisor llamado dopamina, que prácticamente nos emborracha, nos obsesiona con lo imposible, y como lo negativo, activa más redes neuronales que lo positivo, mientras más imposible, más deseamos y más idealizamos. Y nos convertimos en idiotas inundados de dopamina central. Que causa, por supuesto, una disminución de la lógica, la congruencia, la objetividad. Por eso se canta por ahí que los amores prohibidos son más intensos que los permitidos. Y nos vuelven locos tan fácilmente, dice la canción, y es verdad. Porque el enamorado no piensa. Eso no piensa. Y si piensa, piensa mal. Pero en todo esto hay algo bueno, señores, porque hay que sacar siempre lo positivo. Aprendemos mucho, porque después de esa sensación tan intensa de desear y terminar convenciéndonos de que definitivamente algo es inalcanzable, es algo, es inalcanzable, conseguimos aterrizar en la etapa del dolor psicológico. Y solo de esa forma, nuestro cerebro termina por aprender para evitar futuras consecuencias negativas. Entonces, que lo perdido, que perdido se quede.